Los técnicos de la bodega municipal se esmeran estos días en el seguimiento finca-finca del grado de maduración de la uva, con el objetivo de determinar con la mayor precisión posible la fecha óptima para el inicio de la vendimia. La toma de muestra consiste en coger unos granos de uva, tanto de arriba, en medio, como debajo del racimo, para que sea más equivalente. Las estrujamos, le sacamos el monstruo de la uva, así artesanalmente. Esta es una variedad de tintilla que ya se aprecia hasta el mismo color que desprende el hoyejo. Después cogemos este aparato de refractómetro que convierte la azúcar en el grado de alcohol probable, que es el que nos va a decir más o menos cuándo sería la vendimia. En este caso nos marca 10 con 2, y nada, pues viendo así, si los tiempos nos acompañan, pues en unos 20 días yo creo que la podemos recolectar, empezar la vendimia en 2023. En el proceso colaboran los propios viticultores que cuidan con esmero su producción, sabedores de que de ello depende la calidad final de los vinos Señorío de Agüime. La poda en febrero, luego en marzo ya empieza lo que es la brotación de la viña, los tratamientos para prevenir el oídio, luego continuamos con los tratamientos y cuidados durante todo el proceso de entrafogación y el grano ya empezando a engordar. Y luego ya en mes de junio, junio empieza el envero y a la maduración, junio, julio, y ahora ya en julio, como estamos ahora, pues empezamos con el muestreo de uva para ya prevenir la vendimia. La uva recolectada será enviada a la bodega municipal para la elaboración y posterior embotellado de los vinos Señorío de Agüime en sus distintas variedades, unos caldos que no cesan de recibir premios a todos los niveles. El último de ellos es el obtenido esta misma semana en la 27 edición de la Cata Insular de Vinos de Gran Canaria con la medalla de plata para el vino blanco Señorío de Agüime, correspondiente a la cosecha 2022. Un nuevo reconocimiento a los hombres y mujeres del municipio que se esfuerzan a diario por conservar el cultivo tradicional de la vid en estas latitudes. Es muy importante la labor, el esfuerzo, la dedicación que dedican los viticultores y viticultoras de Agüime para conseguir una materia prima excelente y así después con la labor de la bodega se conseguirán unos caldos o unos vinos de muy buena calidad.